¡Hola amigas, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy prepararé un postre mazamorra de zapallo, para lo cual voy a necesitar 200 gramos de zapallo, 5 cucharas de harina de trigo o harina sin preparar, 4 cucharas de azúcar, canela y clavo de olor, 1 tarro de leche grande evaporada, que lo he vaciado a un vaso, una cucharita de esencia de vainilla y 2 tazas de agua. Bien, entonces empecemos con la preparación. Vamos a derretir 5 cucharas de azúcar, como les indicaba. Bien, ahora vamos a echar el agua. Ahí lo vamos a echar el zapallo. Y a todo el agua. La canela y el clavo de olor. Ahí lo vamos a dejar a que se zancoche el zapallo por completo. Bien, mientras va hirviendo el zapallo, entonces vamos a diluir la harina con la leche. Ahí lo vamos a echar todo el vaso de la leche. Acá hay un vaso grande o, si no pueden calcular, pueden poner una taza y media de leche. Y una taza y media de leche evaporada o leche fresca. Ahora vamos a ver cómo va. Todavía falta, porque este zapallo lo vamos a licuar. Todavía falta. Vamos a probar el azúcar, porque hemos puesto 5 cucharas de azúcar. Ya vamos a probar, a ver cómo va. Falta un poco, entonces vamos a aumentar. Es al gusto de cada persona el azúcar. Voy a aumentar una cuchara y media más. Bien, ahí lo vamos a dejar a que se zancoche un poco más. Bien, acá como ven, ya está el zapallo. Porque este zapallo lo vamos a licuar. Entonces ya lo vamos a apagar la cocina y lo vamos a dejar a enfriar un poquito para poder licuar. Ahí lo voy a dejar por unos 5 minutos. Bien, ya está acá como ven. Y le dejé por 5 a 8 minutos a que enfríe un poquito. Ya lo retiré de la canela y el clavo de olor. Ahora vamos a licuar. Y este zapallo lo voy a licuar junto con la harina. Acá lo que tengo, la harina y la leche. Ahí lo voy a licuar todo al mismo tiempo. Bien, ya está. Ya lo eché a la ollita. Ahora lo vamos a dejar a que hierva para que pueda zancocharse la harina, ya que tiene harina. Y va a espesar. Ya hay que mover constantemente. El azúcar es al gusto. Si desean, pueden aumentar. Bien, vamos a ver cómo va. Así como ven, moviendo constantemente. Ya va espesando. Bien, ahora vamos a echar una cucharita de vainilla. Una cucharita. Hay que bajar el fuego. Fuego medio. Hay que cocinarlo. Y siempre estar moviendo constantemente para que no se pueda pegar de la base. Ya pasaron los cinco minutos. Ahora ya lo voy a apagar la cocina. Porque este mazamorra de zapallo ya está. Vamos a probar cómo va el azúcar. Muy bueno, rico. Azúcar es al gusto. Ahora vamos a servir un plato de presentación. Bien, amigas, amigos. Así me queda el postre. Muy rico, delicioso. Acá como ven. Un postre, una mazamorra rica de zapallo. Muy nutritivo. Prepárenlo. Espero les guste. También denme una manito arriba y suscríbanse. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.